Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un Joku Lápiz Novia. Espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Bueno chicas, bueno también antes de comenzar les quiero invitar a que me sigan a través de mis redes sociales. Las encuentran aquí en la caja de descripción. Ahí van a encontrar los moldes. Y suscríbanse al canal que es completamente gratis y comenzamos. Vamos a ocupar lo que es el cuerpo como siempre. Y vamos a enrollarlo en nuestro lápiz lapicero, lo que ustedes ocupen. Por lo general si es un fofu lápiz para novia van a ocupar lapicero, así que tienen que trabajar con el lapicero. Ya si lo quieren dar en lápiz, pues no hay ningún problema, pueden ocupar el lápiz. Bueno, comenzamos. Ya aquí tengo lo que es el cuerpo y ahora vamos a hacer lo que es el top. Yo lo voy a medir porque me parece que me quedó un poquito grande, pero no, está bien. Y luego lo voy a pegar aquí en esta parte. Lo voy a cortar un poquito. Siento que me quedó. Ustedes igual le recortan ahí el molde. Tratan de centrarlo bien. Y le ponen silicón en un lado. Recuerden que deben de dejar su espacio para que se vea el cuello. Y así ya de esta manera queda la blusita. Aquí se ve la diferencia como que es la copa. Pueden recortar el sobrante. Como ustedes quieran. Y bueno, tengo aquí lo que es este molde. Aquí yo ya tengo la marca de dónde a dónde lo voy a pegar. Pero lo voy a pegar de esta manera para que no se note. Así lo voy a pegar, miren. Para que me quede así. Es más, de hecho, hasta lo pueden meter un poco más. Para que ustedes lo puedan poner de manera que a ustedes les guste. Ustedes no se preocupen por eso. Lo van a pegar aquí y lo van a poner de manera que a ustedes les guste. De esta manera ya nos queda lo que es la falda de la fojulapis. Y bueno, ya que tenemos así pegado. Le voy a poner un poco de silicón a lo que es el cuerpo. Y este lo vamos a meter por arriba. Y ya presionamos un poquito con los dedos para que se vaya pegando. Y bueno, chicas, voy a estar ocupando una tira de foamy diamantado en color blanco. Y la voy a pegar. Esta no necesito, no les doy la medida. Es de como de medio centímetro. Y ya lo que vamos a agarrar. Y voy a poner un poco de silicón en esta parte. Para que se la vaya yo pegando con cuidado. Se la voy a ir pegando poco a poco. Le voy a cortar un poco el sobrante. El largo de la tira es para que solamente se tape la unión entre la falda y el top. Así que vamos sosteniendo. Checamos hasta donde es donde nos llega. Y cortamos. Y bueno, ya ahí queda la tira blanca. Esta es mi parte de enfrente. Este, bueno, ya quiero que esté todo puesto antes de ponerle todo pintura y todo lo demás. Entonces, bueno, pues así ya nos queda lo que es el vestido con el cuerpo. Y le voy a pegar lo que es la cabeza en esta parte de aquí. Y aquí ya le he pegado la cabeza. He esperado un momento para que se seque. Recuerden que estoy utilizando una bolita de unicel del número 4 termoformada por un lado en color piel. Y por el otro lado lo quise termoformar en color café claro. Ustedes pueden termoformarla en color negro, amarillo, dependiendo del color que ustedes quieran hacerle el cabello a su focu lápiz. Y bueno, vamos a pegarle lo que son las manitas antes de empezar a pegarle lo que es el cabello. Aquí ya tengo todo el cabello que también va en los moldes. Esta parte se la voy a pegar como fleco aquí de esta manera. Así que le voy a poner silicón, pero a lo que es el cabello. Ustedes lo hacen con mucho, mucho cuidado allá en sus casitas. Con mucha tranquilidad para que les quede completamente bien. Yo aquí lo hago de rápido. Así de esta manera le vamos a poner la primera pieza que va a ser lo que es su fleco. Yo aquí le hice como unas onditas para que sea el flequito. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar a ponerle lo que es su cabello aquí en esta parte. Yo las recorté todas las tiras del mismo tamaño. Ustedes pueden recortarlas unas más pequeñas y otras más grandes. Siento que a esta le voy a cortar un poco para poder pegársela. Como por la parte del medio del cabello. Y así nos vamos pegándole todo el cabello hasta que nosotros ya tengamos el resultado deseado. ¡Suscríbete al canal! Como podrán ver ya le puse la primera capa de cabello. Ya se va viendo aquí. Y si ustedes quieren pueden recortarle lo que les sobra. Como ustedes quieran. Y bueno, ahora le voy a poner la segunda capa. Aquí le voy a pegar por la parte del medio que quede centrado esta pieza. Y luego por acá vamos a pegarle otra pieza. Del otro lado. Así, de esta manera. Miren. Y bueno, vamos a pegarle por aquí. Le pegamos lo que es este otro. Ahorita les voy a contar cuántas tiras yo estoy utilizando para que ustedes más o menos se den una idea de lo que yo utilicé. Podemos redondear lo que son las puntas para que nos quede un mejor acabado y pegarlo. Miren, de esta manera yo, a ver, le voy a contar cuántos le pegué y ahorita les digo. Para el cabello le puse 11 piezas y 12 con esta la larga. De la larga solamente es una y de las otras le puse yo 11. Se las fui acomodando y me sobraron 4. Por eso les digo que ustedes hagan... Ustedes hagan 10 y si se las pueden acomodar bien. Y si quieren ponerle más, hagan más. Bueno, ahora les voy a decir cómo fue que yo hice que este cabellito quedara de esta manera, que este molde. Lo que pueden hacer es que la ponen en la plancha. Nada más lo que es la punta, la ponen en la plancha y ya dejan que se caliente solito. Ustedes van a ver que se va a ir aguadando y como que se va a ir enroscando. No lo dejen mucho tiempo. Y ya después ustedes solitas así con su dedo le enrollan un poquito y ya le sueltan. No le dejen mucho. Ahora, si ustedes no quieren utilizar mucho la plancha, con el encendedor se lo ponen y esto va a hacer que se ablande un poquito y ya se hace. Esas son dos maneras de hacer que así se haga el cabello. Bueno, voy a ocupar fumi blanco. Este fumi blanco es una tira pequeña, medirá como unos 6-7 centímetros. Ustedes más o menos le van midiendo porque este va a ir en la cabeza así, miren. Pero bueno, antes de eso, amigas, vamos a ponerle el velo y lo que vamos a estar utilizando es de este tul, tul blanco, tul con brillitos. Ustedes compren el tul que más quieran, que más les guste. De eso va a depender del velo de su jokilápiz. El largo que me mide este tul lo dejé de 20 centímetros de largo y lo que voy a hacer es que ya aquí en la orilla le voy a empezar a coser. Así puntadas sencillas y lo voy a rematar aquí y ya nos queda así recogido. Y lo voy a cortar así ya nos va a quedar recogido, miren, espero que lo alcancen a ver. Y por la parte de abajo le voy a abrir porque me quedó doblado. Como lo doblé, yo le di 3 dobladas, 3 vueltas y ya nada más ustedes lo que van a hacer es acomodarlo bien. Voy a tomar lo que es el tul y se lo voy a pegar en esta parte de aquí. Así que le voy a poner poco silicón. Y lo voy a pegar. Yo le voy a apretar con las tijeras porque cuando se trata de tul se pasa el silicón. Así que nos podemos llegar a quemar. Y es mejor apoyarnos con algo. Ahora sí voy a pegar lo que es mi tira de foamy. Como les digo, esta tira ya es del largo que ustedes quieran. La pueden hacer hasta más ancha para que descubra más. Y apretamos. Y ponemos. Yo ahorita no tengo florecitas. En la mercería ya venden florecitas. Y bueno, ya de esta manera ya tenemos lo que es el tul pegado. Y bueno, también le pusimos su tijademita. Ustedes aquí le pueden poner florecitas de foamy que venden en las mercerías. Yo ahorita no puedo ir a comprar. Pero pues aquí estoy haciendo este fofulápis. Y ya les digo, ustedes la decoran a su gusto. Y todo. Ahora lo que voy a hacer es hacerle la cara al fofulápis. Y ya saben que siempre yo marco con lo que es mi palillo. Ya que tengo marcado, voy a estar utilizando mi pintura blanca. Y un pincelito. Ya les dije, la otra vez les comenté. Que pueden hacerlo con lo que es un corrector en formato lápiz. Para que se les facilite mucho más. Y yo chicas no he ido a comprar. Así que, pues aquí le voy a pintar los ojos de blanco. Tratemos de que nos salga bien. Yo no soy muy experta en los ojos. Pero, pues hago mi intento. Ya ahí está. Y voy a dejar a que seque. Mientras con negro le voy a poner lo que es la nariz. Y con rojo le voy a poner lo que es la boca. Ahí está. Miren. Y bueno, pues mientras esto seca, yo hice con foamy y unos botoncitos. Hice este ramito, porque como les digo, no tengo flores. Hice dos tiras de foamy. Y le amarré aquí con hilo de coser, hilo normal. Y ya después le corté para que se vieran cuatro partes. Y aquí así pegué. Y aquí así pegué lo que es esto. Esto se lo vamos a pegar en lo que es sus manos. Así. Así que vamos a ponerle silicón en ambas manos. No mucho. Para que tampoco oscurra. Y vamos a presionar para que pegue. Mientras seca lo que es la pintura de los ojos, que se va a tardar un poquito, tenga paciencia. Voy a ponerle aquí sus chapitas. De esta manera, miren por arriba, así se mira con su ramo. La verdad es que a mí me gustó como me quedó el ramito. Hay que ingeniárselas cuando no tenemos las cosas. Si ustedes quieren el velo más, chicos, yo se lo puse casi a lo largo del vestido. Hasta acá todo lo que mide la fojucha. Pero si ustedes lo quieren más, chicos, háganselo así. Y también pueden redondir lo que son las puntas. Para que no se vea ahí todo cuadradote. Bueno, ya que la pintura secó, ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi lapicero negro y voy a hacerle el contorno. Le hago el contorno y le pinto a lo que es la mitad. Y le voy a poner pestañas. Si ustedes quieren hacer el fleco más largo, pueden hacerlo. Eso ya es al gusto de cada una. Y ahora voy a estar utilizando pintura blanca. Y le voy a poner un puntito en cada ojo. Ahí está. Y bueno, pues ahora sí con nuestra pega brillantina, si queremos decorarle algo, se lo decoramos. No. Sí. 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 Gracias por ver el video.